Nunca difames al empleado ante su patrón, porque te maldecirá y sufrirás las consecuencias. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chula, mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación del chico de smate de segundo año de bachillerato, vamos a explicar el 1.4 que tiene que ver con sucesiones aritméticas término general. Y en esta oportunidad vamos a explicar nada más nada menos el numeral 1. Y en otro video vamos a explicar lo que es el numeral 2. ¿Qué te parece mi asistente? Ahora, según lo que me dice en el numeral 1, establece el término general de las sucesiones aritméticas de los problemas de la clase 1.3 que se está refiriendo a lo que tenemos acá arriba. No hay que perder de vista de que en la clase 1.3 se trataba de sucesiones aritméticas de definición. Y teníamos que identificar si cada sucesión es una sucesión aritmética. En caso de serlo, determina su diferencia. Lo que hicimos en cada literal. Ahora, queremos aclararle a los chicos allá en su casita, ¿verdad mi asistente? De que en este caso, el numeral 1 ya se encuentra dentro del canal. Ojo a lo que estamos diciendo. En el numeral 1 ya se encuentra dentro del canal. En la descripción de este video le vamos a dejar el link. Si no me equivoco, estaríamos hablando de dos links, mi asistente. Donde en un link explicamos lo que es, o sea, dicho de otra forma, en un video explicamos lo que es el literal A, B, C y D. Y en el otro link, que se está refiriendo en el otro video, explicamos el literal E y el literal F. Repito, el numeral 1 ya se encuentra dentro del canal. Ahora, la razón por la cual estamos haciendo este video, perdón mi asistente, porque lamentablemente los chicos no encuentran nuestro video y se pierden, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Y por esa razón, les estamos aclarando con este video de que, valga la redundancia, el 1.4 sucesiones ariméticas, término general, el numeral 1 ya se encuentra dentro del canal. Solo es cuestión que este video que están viendo, váyase a la descripción, que si no me equivoco, se encuentra, ¿a dónde? Bueno, los chicos se darán cuenta de que en este video, acá abajo, aparece el nombre, el nombre del video, que sería este, el que tenemos acá. Y aquí, hacia un ladito, van a ver como un chequecito así. Denle click ahí y estarían entrando a la descripción del video, donde ustedes van a ver los dos links de esos videos, donde en uno explicamos literal A, B, C, y en otro explicamos lo que es el E y el F. Así que, chicos, de esta forma, nosotros les estamos aclarando esa situación de que este numeral 1 ya se encuentra dentro del canal. Y como vuelvo a repetir, en otro video vamos a trabajar el numeral 2. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao! ¡Chao!